Hola que tal, soy tu amigo Arturo Castro, Grupo Jalado Quiero mandar un saludito muy especial para Sonido Fabri hasta Tehuacán, Puebla Un saludito muy especial de parte de toda la banda del Grupo Jalado ¡Saludos! Y por su majestad, su majestad, Jalado, Jalado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y llego el abonego, y llego echando fuegos Y llego el abonego, y llego echando fuegos Con mi sonrisa de galán, mi moto pa' apantallar Viendo que salga el marido, no la vaya a madrugar Y le dije, mi Rosita, vengo por aquelito Pensó que usted me dijo, te meto los maguitos Y se hace mal ombliguito, a cada mojentito Como no, Rosita, su descuento la pliega Las vecinas muy contentas, ya se empiecen a arreglar Cuando escuchan esa moto, pues pronto ya va a pasar El marido ya se va, viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito que yo se administra bien Y esto es el sonido ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! Y llegó el abonero Y llegó echando fuegos Y llegó el abonero Y llegó echando fuegos Con mi sonrisa de galán, mi moto pa' apantallar Viendo que salga el marido, no la vaya a madrugar Y le dije, mi Rosita, vengo por aquelito Pensó que usted me dijo, tenme todo en paguito Y se hace mal ombliguito, a cada momentito Como no, Rosita, su descuento la pliega Las vecinas muy contentas, ya se empiecen a arreglar Cuando escuchan esa moto, pues pronto ya va a pasar El marido ya se va, viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito que yo se administra bien Y se hace mal ombliguito, a cada momentito Gracias por ver el video Y ya se ha pedido Y ya se hace mal оставie